Y mire, le cuento mientras, la falsa orca bautizada como bebé Keiko que recibía atención médica en la isla de Cozumel salió por su propia voluntad del área del muelle donde permanecía bajo resguardo. Al parecer lo hizo para regresar a su hábitat natural en aguas más profundas. Según el biólogo Arturo Romero Tenorio, el hecho de que el ejemplar se haya movido solo es un indicio positivo de los buenos resultados del tratamiento que recibió para atender una infección y un problema hepático. Pues ahí lo tiene, siga participando con nosotros, arroba imagense, hacemos una pequeña pausa y regresamos. No se muevan.